saluda a mi gente ma no me van a tumbar mi canal porque es seria bienvenidos así como acaban de mirar aquí en este club verdad donde juan rivera le dice a su madre que venga a saludar a sus followers pero ustedes ya saben que todo esto de ellos es todo planeado antes de comenzar a hacer sus vídeos obviamente que se ponen de acuerdo y todo bueno pues le dice que venga a saludar a sus followers y doña rosa los hace flip esta señora cristianita que será sus golpes de pecho que siempre anda hablando de la religión que esta señora dice que hay que la critican y que le tiran que porque esto que el otro y que bla 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 y que se llena la boca de teniendo a dios en su boca y que la gente la odia no es por odiarla que ella no hace nada y que solamente porque es ribera jenny es ribera esa verdad o como sea su apellido hablando por lo claro ya se divorció long time ago pero pues como dice su hijo vende el apellido así es que y no por ellos aclarando por loop y yo por jenny es que vende y por obvio ahora chiquis anda ahí o sea ha estado allí pero sea más fuerte que nunca verdad porque pues acuérdense que cuando jenny estuvo allí tenía su chiquis encontró y todo eso o sea y lo que ni ella salía y todo eso son sus hijos en los palais desde que sumamos a aquí verdad pero este pero conocido contando como ve a esta señora el pino falo de agente o sea que se cree esta señora ya estas señoras de la sexta edad que anda haciendo haciendo esas cosas quien se cree ya es para que se ponga no sé ustedes que creen de ese comportamiento de esta señora se creen instapable o sea que se creen esas personas bueno pues ustedes deben saber aquí abajo que lo que piensan suscriben si no lo han hecho pongan el like y comenten todo lo que ustedes me decían que se les multiplique para ustedes